Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para viejas. Bueno, pues aquí os traigo por fin el potaje, más o menos, más o menos, en media hora. Y para que veáis, que no se tarda un plis, pero un plis, ¿eh? Ya tengo ahí la olla preparada y según voy echando los ingredientes los voy a ir diciendo, porque esto es facilísimo. ¿Cómo no? Bueno, mirad, aquí tengo, lavadito ya, un bote de judías blancas de la Lipende, ya sabéis que se me olvidó de comprar, y me pillaba más cerquita y lo compré ahí. Y un bote de garbanzos. Vale, pues disculpad un momento, ahí. Entonces, cojo la ollita, ¿no? ¿Lo estáis viendo bien? Ahí, mi perolilla. Y los garbanzos y las judías. No voy a cortar ya hasta que llegue a otro paso. Vale, ahí va, que se me cae esto. Garbanzos y judías. ¿Cómo dice la Mari? Para adentro. Os quiero enseñar espinacas, medio kilo, de la marca Día. ¡Ay, qué gotea! Sin descongelar ni nada, señoras y señores. Para adentro. Y este cacharrito me acaba de... Ah, bueno, vale, nos ha manchado. El medio kilo de espinacas. Para adentro. 300 gamitos de bacalado. Sin espinas. ¡Uy, bacalado! Como decía mi abuela, soy tan finoda que me jodo. ¡Ja, ja, ja! Bacalado. Eh, 300 gramitos. Sin espinas. Vamos. En su punto de sal. Que no, que no. ¿Qué coño te vas a tirar toda la noche ahí desalando el bacalado? ¡Anda ya! Sin descongelar. Para adentro. Caldo de carne. Dos, como siempre. Para adentro. Vale. Eh, a ver, ahora lo que voy a hacer para un sofrito, ¿eh? Todo esto ya habéis visto que va para adentro. Las espinacas, el bacalao, las judías, el estarlu, todo. Y ahora, en el mortero, voy a echar estos dientecitos de ajo. Unos cuatro dientes, porque este y este más o menos hacen uno gordito. Y voy a echar estos ajitos picaditos y los cominos, todo bien machacadito, con una pizca de sal. ¿Vale? Pues nada, dejadme un segundito que pongo el aceite a calentar y hago el machacadito y así no mato de un dolor de cabeza. Ya se está calentando el aceitito, ya tengo aquí el machacadito del comino, la sal y el ajo. Voy a freír un poquito de cebolla, esta es la que compré congeladita, que viene ya picadita y todo. No soporto picar cebolla, me muero. Pues, bueno, ya lo dije una vez. Y me disteis muchos consejos, pero chicos, conmigo no funciona. Bueno, la cebollita picada, el ajito, cuando esté sofrito le echaremos una cucharadita de pimentón, de las de café, por cierto, el comino, una cucharadita también de estas, ¿vale? Y dos cucharadas de harina, que la tengo aquí. Ok, que antes se me había olvidado poner esto. Que pascotonta, ¿qué le voy a hacer? Pues, voy un momentito. Vamos a freír la cebollita. Ya sabéis que esto es muy rápido y si veo que tal es que ya sabéis, que no corto, que no. Que esto está volado. Dios mío. Ahí un poquito. Vamos a ir sacudiendo esto para echarlo. ¿Cómo huele el comino? ¿Cómo me puede gustar tanto, tanto, de verdad, esta especia? En serio. Así, preparadito. Ahí. Ay, que qué, 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 qué te pasa a ti, agresiva. Me ha saltado. Esto se fríe en un minuto. Un poquito. Que quiero que lo veáis bien, ya sabéis que soy así de plasta. Pero me gusta que las cositas salgan bien. Porque andar cortando, cortando, va un minuto, un minuto, me parece absurdo. Así. A ver qué tal va la costa. Vale. Bueno. Pues más o menos, vamos a echarle el ajito. Así. Vamos, estos pasos ya sabéis. Rapidito. Y vamos a darle otra vueltecita. Bueno, y aceite, ya lo veis, ¿eh? Sabéis que no me gustan las comidas con mucha grasa. Guardaremos la línea en la medida de lo posible. A ver, Mari, ¿sabéis hablar, hija? Pues que eres tonta. La verdad es que llevo un par de días un poco fastidiaína, pero bueno, parece que me he espabilado. Ahí. ¡Joder, chicas! ¡Qué barbaridad esto, cómo huele! Cucharadita de pimentón. Una bien generosa. Si veo qué tal, le pongo otra. Una pizca, ¿veis? La puntita. ¿Veis? Sí, ¿veis? Y muy rapidito, muy rapidito. Se retira y se da un meneo. Ya sabéis... ...que el pimentón no se debe de quemar. Porque entonces nos hemos cargado la comida. Es echarlo y retirar. Si se retira, mejor. Y seguidamente, como lo tenemos que volver a poner al fuego, para que ya no se nos queme, le vamos a echar, ahí lo veis, dos cucharadas. Dos cucharadas de harina. Esto es una comida que tiene que quedar bien espesita. Ahora, volvemos al fuego. Así. Vamos a darle una vuelta. Pues como os iba diciendo. Las cosas del directo. Me ha llamado mi hijo, como siempre. Bueno, a ver, como os iba diciendo. Tengo aquí la jarrita de agua, que voy a echar aquí un pelín. ¿Vale? Para recoger bien, pues, todo el sabor de todas las... Los ingredientes que hemos echado. A ver, que no quiero poner nada por el medio. ¿Vale? Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Ya sabéis, hemos echado aquí todo el... Es que he tenido que retirar. Mira, se me ha manchado. ¡Ay! ¿Pero por qué siempre me hacen estas cosas? ¡Por Dios! ¡Ay! Bueno. Pues así. El sofritito con un poquito de agua. Ya le hemos puesto todos los ingredientes. ¿Y qué hacemos con esto? Pues para la perolita. ¡Ah, grande! Todo el sofrito dentro. Y le vamos a añadir el agüita que le cubra. Bien. ¡Ahí! Así. Esto tiene que pesar. Le he echado un litro de agua. Perdón, litro y medio. ¿Vale? Esta jarrita es de litro y medio. Y estaba llena. Entonces, vamos a esperar a que cueza y en cuanto echa a cocer, media hora. Ya sabéis que si lo tengo más tiempo, os lo digo. Oye, pues le ha hecho falta más para que pesara y tal. ¿Vale? Pero por lo general, media horita. Cociendo fuego medio-alto. Pues acabo de apagar el fuego. Mirad. Justito, justito, media hora. Justito, media hora. Lo acabo de probar. Está perfecto. De sal y de todo. Rico, rico. Tengo aquí el plato. Tengo aquí el cacito. Un segundo, que lo giro. Bueno. Mirad. El caldo es que está en su punto. ¿Veis? Media horita, chicas. Así que vamos a ver. Que no puedo hacer dos cosas a la vez. Solo tengo una neurona. Je, je, je. Así voy a coger el pescaíto. Que este es para mi marido y le encanta. ¿Sabéis lo que más me gusta a mí del potaje? Las... Las espinacas. Es lo que más. Me vuelve loca. Así. Trocitos de bacalado. Otra vez bacalado. No te jode. De bilbado. Bueno. Pues más o menos le voy a echar. Otro poquito. Así que quede bien caldosito. Bueno. Y esto, mi marido. Madre mía. Mirad. Qué cosa más rica. No me digáis que no. Voy a ponerle la bombillita. A ver si se puede. Ahí. Ahí. Mirad qué rico. Por favor. Y mirad qué perola. Esto normalmente cuando lo hago mi marido repite. O sea que se lo voy a poner hoy. Le voy a poner este platazo. Y mañana seguramente me dirá. Marí. ¿Ha sobrado potaje? Y yo le diré. Sí. Amor mío. Ay potaje. Así que nada. Chicas. Miren cómo se me da la manita. Que nada. Que os quiero un huevo. Y medio. Os quiero un huevo y medio. Guapas. Guapos. Madre mía de mi vida. Si os ha gustado la receta ya sabéis. Like. Suscríbete. Que es que te pateo. Es que esta vez no reviento. Pateo. Guapas.